No hay ninguna duda, Chivas fue humillado por el América. Una vez más, el América le pasó por encima al equipo rojiblanco. Y entre la afición rojiblanca se desató un debate muy interesante. Una parte de los aficionados cree que este tipo de humillaciones no pasaría si Chivas jugara con más canteranos. Ellos creen que los jugadores formados en Chivas les corre más la sangre por defender al equipo rojiblanco. ¿Y saben qué es muy interesante? Que en la actualidad hay varios futbolistas formados en Chivas triunfando en otros equipos de la Liga MX. Hay por lo menos ocho canteranos rojiblancos rompiéndola en otros equipos. Así que en Perro Futbol nos dimos a la tarea de responder esa pregunta. ¿Sería capaz Chivas de jugar con puros canteranos? La respuesta es sí y quizás hasta le iría mejor contra el América. A continuación, los ocho canteranos de Chivas que triunfan fuera de Chivas. ¡Comenzamos! Jauría, gracias por estar en una edición más de Perro Futbol. Píquenle a todos los botones. Y ahora sí que la afición rojiblanca se venga a los comentarios. Es un tema muy interesante. Pero primero veamos los canteranos de Chivas que están triunfando en otros equipos. El caso más conocido es el de César el Chino Huerta. El Chino ha tenido que salir del Guadalajara para consolidar su carrera. Ya sabemos que César Huerta debutó con la selección mexicana y marcó un tanto a los minutos de haber hecho su debut. Una estadística muy interesante es que en Pumas ya suma más goles el Chino Huerta de los que hizo en varios años con las Chivas. El atacante salió de las fuerzas básicas rojiblancas pero no logró consolidarse en el primer equipo de las Chivas. El Chino solo hizo una anotación en 39 cotejos y batalló mucho por consolidarse en su posición verdadera, extremo izquierdo. Incluso es muy conocido por los aficionados rojiblancos que Víctor Manuel Bucetich trató de adaptarlo como lateral izquierdo y sí, yo creo que ese cambio no le hizo nada bien en el desarrollo futbolístico de César el Chino Huerta. Con los Pumas el Chino Huerta suma muchísimos más goles de los que sumó en Chivas y más asistencias de las que dio en el equipo rojiblanco. El Chino Huerta es un claro ejemplo de un canterano que le vendría muy bien en este momento a las Chivas rayadas del Guadalajara. Uno que no hay duda que es el sueño húmedo de la afición rojiblanca es Carlitos Vela. Carlitos Vela ha jugado todo a su carrera profesional en Europa y en Estados Unidos pero hay que recordar que se formó en las fuerzas básicas de las Chivas. Pero Carlos Vela era un talento especial así que partió al Arsenal desde los 16 años en el 2005 tras haber ganado el campeonato del mundo sub-17. La verdadera oportunidad de las Chivas de repatriarlo fue en el 2018 cuando todavía un grandísimo Carlitos Vela firmó con el LAFC de la MLS en lugar de las Chivas rayadas del Guadalajara. No hay ni debate con Carlos Vela. Esa goleada de la América no hubiera pasado con Carlos Vela como atacante de las Chivas. Un caso muy interesante y del que se habla poco es el caso de Alfredo Talavera. Cierto, Alfredo Talavera tiene 40 años pero seamos honestos Talavera de 40 años es mejor que el guacho Jiménez de 20 y tantos años. Yo no me explico cómo las Chivas dejaron salir a un guardameta que daba tanta seguridad como Alfredo Talavera que tuvo que salir para brillar fuera de las Chivas y llegar a tres copas del mundo. Guadalajara lo cedió a Tigres donde tampoco tuvo mucha participación hasta que llegó a las filas del Toluca donde consolidó su carrera y la rompió desde el 2009 hasta el 2020. Todos esos años de calidad pudieron haber sido para las Chivas rayadas del Guadalajara. Tala fue campeón del Toluca en el 2010 y ha sido uno de los mejores porteros mexicanos en las últimas dos décadas. Otro caso que se habla muy poquito pero que es claro que no le vendría nada mal a las Chivas es el caso de Alan Cervantes. Titular en Santos desde hace varios torneos un mediocampista reconocido en el balompié mexicano un mediocampista que ha llegado a la selección nacional un mediocampista muy sólido y que estoy seguro que si le preguntas a día de hoy a la afición roja y blanca a quién prefiere si a Eric Gutiérrez o al canterano Alan Cervantes la mayoría se va a ir con Alan Cervantes. Qué bien le vendría a las Chivas en este momento tener un mediocampista de contención al lado de Fernando el Nene Beltrán como Alan Cervantes. Aquí sí hay un caso que es muy conocido y que es debatible porque sí se le dio oportunidades en las Chivas pero que es un chico que sigue teniendo talento y que viene de una gran temporada con Pachuca. Les estoy hablando de Eduardo Lachofis López el anterior 10 de las Chivas. Digamos que una versión parecida hasta con el mismo sobrepeso que Alexis Vega. La diferencia Lachofis es canterano de las Chivas pero estoy seguro que si les cambiamos las playeras marcarían los mismos goles marcarían las mismas asistencias Lachofis López y Alexis Vega. Lachofis tiene el contrato vigente con Pachuca y la verdad su carta se ha revalorizado marca una cifra de 5.4 millones de dólares de acuerdo con la web especializada Transfer Market. Un caso muy interesante es el de Jesús Godínez. Jesús Godínez marcó un tanto en el Clásico Nacional del Glausura 2018 y tras ver que el jovencito Godínez marcaba en el partido más importante para las Chivas todos pensamos que podría ser una opción importante en el ataque rojiblanco. Sin embargo con el paso de los años el ariete jamás tuvo las oportunidades esperadas y terminó por salir a clubes como León donde tampoco lo hizo mal pero es que ahora en el herediano de Costa Rica sí, una liga menor la está rompiendo. Jesús Godínez es el líder de goleo de la liga costarricense con seis tantos en siete partidos. Y en el caso de Godínez le harían la misma pregunta que en el caso de Cervantes preferirían las Chivas a Jesús Godínez que a Ricardo Marín como nueve de las Chivas ahí se las dejó votando. Otro jugador que se le fue a las Chivas es David Ramírez el avión un caso más de canteranos de Chivas que brillaron lejos de la institución Tapatía. El avión Ramírez pasó por Pachuca, Celaya, Correcaminos y Mineros de Zacatecas hasta que finalmente se consolidó con León con el que ganó una Liga MX además de que fue considerado por Gerardo Martino a la selección mexicana mayor. En León han potenciado todas las cualidades de David el avión Ramírez y lo han hecho un extremo bastante confiable. Un caso que cuenta como canterano de las Chivas a pesar de no haberse formado en las fuerzas básicas de las Chivas pero es que lo pescaron muy jovencito es el de Alejandro Sendejas. Un caso dolorosísimo para la afición roja y blanca de este chico que las Chivas pescaron del FC Dallas recién había debutado en la MLS. En el 2016 Matías Almeida pidió a Sendejas del FC Dallas y lo convirtió en refuerzo de cara a la apertura 2016. Ya sabemos el caso de Sendejas, no funcionó, no se le tuvo la paciencia y la verdad llegó al Necaxa y luego a la América para dar sus mejores años. Y sí, tristemente le marcó el 4 goles a 0 a las Chivas en esta humillación de la América. Otros casos que están en el equipo pero que no vieron actividad por lesiones o por temas extracanchas son el caso de José Juan Macías que ya sabemos que tuvo un par de torneos increíbles con el León de Nacho Ambriz y por supuesto el caso de Víctor, el Pocho Guzmán que tuvo que salir de Chivas para ver sus mejores años con el Pachuca donde logró dos títulos de liga, una con K-Champions y donde también fue llamado al tri. El caso del Pocho Guzmán, como ya lo saben está siendo muy controvertido en este momento porque no vio minutos en el anterior Clásico Nacional. También podríamos agregar a jugadores como Sebastián Pérez Buquet y Diego Campillo del Tapatío que están jugando en esos momentos en Bravos de Juárez pero bueno, puede ser un proyecto interesante que vean minutos ahí y que luego regresen al Club Guadalajara. Sin olvidarnos de casos como Toño Rodríguez que ha tenido una carrera consistente en otros equipos de la Liga MX y por supuesto del más grande emblema de la cantera rojiblanca Javier Chicharito Hernández que solo tuvo un torneo como titular y no ha regresado el hijo pródigo del gol para el Club de las Chivas. Como lo ven los aficionados rojiblancos verdad que si hay equipo para armarlo con puros canteranos más todos los chicos que están en el Tapatío más otros chicos que están regados por equipos de Liga de Espación si se podría armar un equipo de 23 jugadores formados en la cantera de Chivas sería un equipo igual de competitivo o quizás hasta más competitivo. Los leo aquí en los comentarios ¿Les gustó este ejercicio? ¿Este equipo le ganaría a la actual América o al menos no sería goleado por las Águilas de la América? Bueno, ahí se las dejo votando. Nos vemos en el próximo capítulo de Perro Fútbol.